con elementos de lenguaje y violencia, que es un programa de producción nacional. Las supuestas violaciones a derechos humanos en las que el gobierno del presidente Hugo Chávez estaría incurriendo tienen muy activo a nuestro entrevistado de hoy, quien va de un país a otro, exponiendo ante foros internacionales la situación venezolana. La Asamblea de Parlamentarios Europeos en el Consejo de Europa ha sido uno de los organismos que ha conocido de estas denuncias. También tuvo una comparecencia ante el magistrado Eloy Velasco, integrante de la Audiencia Nacional de España, con el objeto de declarar en el proceso que investiga las pretendidas relaciones del gobierno de Hugo Chávez con ETA, la organización terrorista y separatista vasca. Chávez, en La Haya te espero, ha sido una de sus frases más retuiteadas y comentadas en medios alternativos, redes sociales y medios tradicionales, y al respecto ha afirmado que con la asociación Rescatando a Venezuela va a presentar en abril o a más tardar en mayo de este año, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, una denuncia contra Hugo Chávez por varios delitos que se encuentran previstos en el Tratado de Roma. Agrega, además, que en determinados casos podrían registrarse abocamientos de los tribunales de terceros países, como España, Italia, Portugal y Francia. Diego Arria afirma que la cruzada que adelanta no es contra Chávez en particular, sino contra los déspotas del mundo en general. Por ello, también está presto a ser testigo de cargo contra Radován Karadzic, quien ha sido acusado por el Tribunal de las Naciones Unidas para el enjuciamiento de crímenes de guerra para la antigua Yugoslavia, por los asesinatos y violaciones de militares a civiles inocentes en la República de Bosnia y Herzegovina, entre abril de 1992 y julio de 1995. Como antes, fue testigo contra Milosevic. Es urgente reestablecer en nuestro país la vigencia de los valores democráticos, plurales, cívicos, de respeto a la ley, de creación, de bienestar, de ponerle fin a la exclusión política promovida por el mandatario Chávez, afirma el ex embajador venezolano Diego Arria, quien se encuentra hoy con nosotros para hablar de estos y otros temas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Yo Prometo. Embajador, qué placer tenerlo de nuevo aquí con nosotros. Gracias, mi querida Nieto. Tengo tiempo que no te veo en persona. Así es, de verdad. Pero siempre lo sigo, siempre lo leo. Y yo te veo. Gracias. Embajador, yo la primera pregunta que se me ocurre, luego de ver toda esta reseña que hemos presentado, es si en verdad, y mira a quién se lo preguntó, un embajador, si en verdad sirven los organismos internacionales. Porque Venezuela, caramba, tiene tantos años atravesando por tantas violaciones, que las hemos denunciado y las han denunciado, y usted ha sido tan activo en eso, en tantos organismos, y resulta que no pasa nada. Yo sí entiendo que quizás en Europa ha cambiado la percepción de Chávez. Antes Chávez era prácticamente un ídolo. Y ahora ya lo miran con cuidado. ¿Pero de qué nos sirve que lo miren con cuidado? La respuesta rápida, al principio, es que se demoran demasiado. Llegan tarde. Pero también la respuesta inmediata es que los tribunales internacionales no pueden sustituir la voluntad de la gente en nuestros propios países. Hay una acción que, nuestra acción interna no puede ser sustituida por los tribunales internacionales. Pero a mí me pasa lo mismo que a ti, fíjate que yo lo vi cuando estaba en el Consejo de Seguridad, hasta que no mataron 400.000 personas en Ruanda, y a machatazos casi todos ellos. La comunidad internacional no levantó un dedo. Lo vi en Bosnia, yo presidí, ve algunas de estas fotos, yo presidí la misión del Consejo de Seguridad durante la guerra en Yugoslavia, y mataron 200.000 personas, violaron a 20.000 mujeres, desarraigaron más de un millón de personas en sus casas, destrozaron 200.000 casas. Y esto salía en televisión, en colores, en el mundo entero, y la comunidad internacional no reaccionó. Siempre hay un cambio creciente. Ya los déspotas del mundo saben que no se pueden ir a retirar al sur de Francia. Posiblemente lo pueden hacer en las costas de Cuba, pero no lo pueden hacer en el resto del mundo, porque la mano, el brazo de la justicia internacional, les llega tarde o más temprano. Y ya hay una conciencia de que los tribunales internacionales se activarán. En el caso del Tribunal Penal Internacional, ahorita hay, por ejemplo, el señor Al-Bashir, no puede salir de Sudán. Se pueden procesar a jefes de Estado en ejercicio, eso es lo importante. El primero fue... ¿Se pueden? Sí, se pueden procesar. ¿En serio? Se indicia, claro. Por ejemplo... Se indicia. Se indicia y el fiscal puede... Por ejemplo, el caso que nosotros tenemos, no sé si quieres que hablemos... Sí, por supuesto que lo quiero. En el caso... Pero déjame decirte una reflexión que no la puedo evitar. Yo viendo las fotos que estabas pasando, no puedo dejar de sentirme triste que yo durante muchos años recorría el mundo representando un país llamado Venezuela, prestigioso, defensor de los derechos humanos, defensor de las reivindicaciones democráticas en el mundo, y lo hacía ayudando a otra gente, en Ruanda, en Somalia, en Nagorno-Karabakh, en Cambodia, en Irak, en Kuwait, en Guatemala, El Salvador. Y nunca me imaginé que todo eso que yo vi, experimenté y aprendí, tendría que un día venir a ver cómo ayudar a defender a nuestra gente a salir de situaciones similares. Es realmente un ejercicio muy triste, te lo confieso, que me apena muchísimo. Pero qué bueno que aprendió, para que Asiento se lo aplique ahora. Y también vi algo muy interesante. Pero eso me lo va a contar en la próxima parte. Ok. Porque tenemos que hacer publicidad. No lo quiero interrumpir. Ya venimos amigos con más de Yo Prometo. Recuerden que es el embajador Diego Arrio, pero no se lo pierdan. Seguimos amigos aquí en Yo Prometo. No les quiero ni contar lo que he hablado aquí durante este lapso de comerciales. Fue bien interesante. Pero conseguimos una foto. Doctor, y yo quiero que vayamos hablando de lo que significa cada uno de estos encuentros. Vamos a pedir a nuestro director que nos las vaya poniendo para que nos comente, ya que estamos hablando un poco de lo que usted ha hecho, ese periplo por el mundo, no ahorita, sino desde siempre, ¿no? Ayudando a veces a otra gente. Aquí está con Kofi Annan, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo aquí esta fotografía. ¿Cuál fue ese momento? ¿Era usted asesor de él? Sí, en ese momento, con Kofi, ya yo era su asesor y era secretario general asistente de las Naciones Unidas. Y un gran amigo. Él era subsecretario general cuando yo era embajador de las Naciones Unidas. ¿Y qué significó? ¿Qué aprendió con él? Kofi es una de las pocas personas en el mundo que lo calificaría de noble. No solamente tiene la imagen, sino que es un tipo noble. Y fue, yo diría, un ícono de refrescamiento de las Naciones Unidas y de esperanza de las Naciones Unidas. Al final, con muchos problemas por el tema de Irak, pero sin la menor duda de una personalidad muy especial. ¿Ha conversado con él recientemente? Eso es lo que nos pasa a nosotros en Venezuela, por ejemplo. Sí, porque él está, él es presidente de una fundación que ayuda a la Organización Mundial contra la Tortura y yo soy miembro del Consejo Asesor porque me puso Kofi, así que tengo la oportunidad de hablar no solo con él, sino con la Organización Mundial contra la Tortura. Bueno, ahora lo puedo contar que en un momento dado en una de las reuniones de Chávez con Kofi en las Naciones Unidas le dijo, Kofi estaba pensando nombrar un comisionado especial para tutelar el tema de América Latina y Chávez dijo, pero no Diego, ¿no? Entonces Kofi me lo contó que se rió, que dice Kofi, yo me reí pero no le contesté, yo no era el que él estaba pensando, yo no me metía en los temas latinoamericanos en las Naciones Unidas. Imagínese. Pero bien bueno esa ONG, esa fundación contra la tortura porque aquí en Venezuela hay casos terribles pero yo creo que hay uno que es emblemático y es la jueza Fiume. Bueno, justamente ese es el caso donde más que es bueno que me lo digas. La ONG contra la Tortura preparó el documento seguramente más importante que fue a la Comisión de Derechos Humanos sobre el caso de la jueza María Fiume. Y allá estuvo la hija por cierto de la jueza María Fiume. Y la relatora del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas apoyó uno de los abusos más grandes y más conocidos mundialmente de la jueza Fiume en la cual es una secuestrada del jefe del Estado. Yo siempre he dicho que el jefe del Estado no ha explicado no han querido contar las razones que se mueven detrás de tanta persecución y asedio a la jueza Fiume. Yo lo encuentro las cosas más crueles y está sujeta a tortura. Yo intenté verla por cierto. Ah, sí. No me dejaron entrar entiendo que la directora Sama Isabel González yo oí porque tenía un walkie-talkie la de la entrada y le decía mire que está el señor Diego Arria que viene a la Organización Mundial contra la Tortura enviado por la Organización Mundial contra la Tortura a ver a la juez dígale que no puede entrar. Y yo oí a la conversación y la directora Sama Isabel González luego he visto como a la juez le han negado el derecho al hospital el derecho a las visitas. Una pregunta embajador cuando una funcionaria prohíbe que 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 una organización como esta vea a una persona que que se comenta que es torturada es un delito es un delito ¿verdad? Yo se lo dije en una nota le dije usted ha cometido un delito esto es una violación a los derechos humanos de la jueza FIUNI igual que lo dice sobre un teniente que hostigaba mucho hostilizaba a la jueza FIUNI en el tribunal que insistía en meterse en el baño incluso cuando se iba No, y cuando iban a hacer la citología Yo nunca me he imaginado que un oficial venezolano pudiese ser tan tan cobarde tan cruel tan miserable porque ese es el término que me corresponde y a la directora del penal que pudiera violar los derechos a otra mujer que está allí secuestrada por razones que nadie quiere confesar pero que mucha gente conoce cuáles son Así es Hay otro caso que en estos días nos tiene muy impresionados porque este es un pueblo que no pierde la capacidad de asombro a pesar de todo lo que pasa y es lo del diputado Viaggio Pirelli resulta que ya los escabinos ya ya van dos escabinos diciendo que no entienden lo que pasó que ellos iban a absorberlo porque no habían no les habían probado que él fuese culpable Yo vi esa entrevista en Glovisión hace un par de días del escabino Hay dos escabinos ya Incluso vinieron ellos voluntariamente Esto es un caso que recorrerá el mundo ¿De cómo se puede volar? Había visto algo parece que una persona la juzgaran tres veces por lo mismo siendo absuelto la primera vez y un fiscal dijo que no que no lo soltaran Entonces lo vuelven a juzgar y cuando lo van a absorber entonces se retira el caso se retira el juicio y ahora van a hacer otro juicio Yo mi vida había visto esto Pero por cierto yo había sugerido que cuando el mensaje del presidente de la república la bancada de la oposición a él yo voy a llevar unas pancartas con la foto de Piliere y de Mazuco para que el mundo supiera que habían dos diputados secuestrados por el régimen como presos políticos y de esa manera el mundo hubiese visto que no era una normalidad democrática o una reconciliación nacional lo que tomó lugar Lamentablemente no lo hicieron pero yo creo que sus suplentes debieran ir todos los días con una pancarta cada vez que haya una oportunidad y en el fondo yo diría que casi todos los diputados debieran hacer una manifestación Lo de esto es que Abino es realmente algo yo diría sin precedentes y la jueza se enferma y se vuelve a enfermar es una burla bueno son tantas tú crees que aquí está Peñas Cruz está en una situación similar a Alejandro Peñas Cruz ¿cuál es su delito? su delito es ser un hombre que quiere la libertad no quiere perderla y ha luchado de una manera frontal para no hablarte del gran número de presos políticos comenzando por Simonovi Forero Viva que son los secuestrados más notables que tiene este régimen Usted siempre habla de secuestrado Sí, porque el secuestro es distinto realmente a los procesos porque no ha habido un proceso real los han secuestrado le han secuestrado sus derechos le han secuestrado su libertad le han secuestrado de sus familias le han secuestrado al futuro y este es un delito gravísimo el país no tendrá cómo pagarle a esta gente que fueron luchadores por la democracia por la libertad por los derechos de los demás que hoy lo sufren igual que los que están fuera por cierto el otro día en un programa acá en Glovisión yo dije algo y entonces dijo un periodista qué fácil es decirlo afuera y a mí eso me molestó no por mí si me permite te lo comento claro que se lo voy a permitir pero en la próxima parte ok vamos a la pausa ya venimos amigos con más yo prometo continuamos amigos con el embajador Diego Arria me había dicho que que a veces hacían comentarios este digamos no gratos para la gente que los venezolanos que viven afuera y que sufren la situación desde lejos pero que la sufren porque el venezolano no tiene el venezolano no tiene cultura de inmigrante es absolutamente cierto el venezolano lo que ha hecho es recibir inmigrante pero no tiene cultura de inmigrante por primera vez se ve en esa situación ¿qué le parece? somos un país exportador de talento así es que es aún peor no yo decía que algunos venezolanos quieren condenar a los que están fuera doblemente el régimen actual los ha condenado a huir del país para vivir en libertad y hay algunos venezolanos demócratas se supone que les quieren sancionar doblemente casi como que no tienen derecho a opinar como si opinar fuera no tuviera la misma importancia curiosamente hay mucha gente que sale afuera a opinar porque piensa que es más importante si la noticia viene de afuera hacia adentro sobre todo para alertar a la comunidad internacional de lo que está sucediendo aquí pero ya que estábamos hablando hemos hecho un repaso a tantas cosas hay una foto que yo conseguí que me parece interesantísima porque bueno ahora que se habla tanto de la izquierda y de la derecha del socialismo aquí está la foto es precisamente con el presidente Allende Salvador Allende que bueno que es un hombre que por cierto esta revolución lo usa muchísimo lo utiliza muchísimo lo veo usted muy animado conversando con él y quería que nos contara un poquito y con el pelo más largo y con el cabello más largo ¿cuál era esta conversación? ¿cuándo fue esto? ¿por qué motivo? yo estoy muy buena buscando fotos esa foto es en el Palacio de la Moneda eso es menos de un año antes de que Allende muera o lo maten en la moneda yo era presidente de la Organización Mundial de Turismo que tenía una convención en Chile y Allende nos recibió yo había conocido Allende de paso en Caracas debo decirte que lo humano era un tipo encantador simpático debo ver la cordialidad con que me recibió nunca me imaginé que a los pocos meses estaría muerto Allende ni menos aún me imaginé que un año justo a la muerte de Allende yo regresaría a Chile a negociar la liberación de varios chilenos que estaban presos en la isla de Dawson que es donde Pinochet envió a los ministros de Allende uno de ellos era Orlando Letellider mi compadre mi compañero en el Banco Interamericano de Desarrollo Socialista el último era el jefe de Allende de Pinochet ministro de la Defensa y yo le pedí al presidente Pérez que me dejara ir a una misión personal porque gubernamental teníamos pésima relación con Venezuela y él me dijo que fuese clandestinamente y efectivamente salí escondido de Caracas pero cuando aterricé en Chile ya ya todo el mundo sabía era noticia que yo estaba por allá inmediatamente los eternos críticos de todo lo que en Venezuela sobre todo los de extrema izquierda en esa oportunidad dijeron ahí está el gobernador de Caracas negociando alguna cosa con ese sátrapa de Pinochet al día siguiente estuve en reunión con Pinochet y el almirante Carvajal que era su canciller y esa noche me entregaron a Letellier a mí yo me mudé a la embajada de Venezuela y al día siguiente regresé a Venezuela con Fernando Letellier a quien matan después en una bomba recuerda que es el primer persona muerta en Washington y enviamos un avión y lo trajimos a Venezuela su resto y fue enterrado en el pabellón de mi familia hasta que regresó la democracia en Chile pero el punto es que poco tiempo después de eso yo tuve la suerte de traer a cuatro más Arturo Girón que era el médico de Allende socialista el trabajó en el hospital Vargas ¿Usted trabajó los socialistas aunque ideológicamente eran digamos de aceras contrarias? Los derechos humanos no dividen a los seres humanos y menos a los amigos yo tuve la suerte de tener al doctor Girón que fue un médico excepcional en el hospital Vargas a Darío Pávez gerente de Jalde Corfo otro socialista economista socialista hasta el padrastro Isabel Allende que era social cristiano lo tuvo en protocolo tenía Napoleón Duarte expresidente de El Salvador hizo el relleno sanitario tenía Tomás Eloy Martínez argentino perseguido por la junta Julio Gron era empresario perseguido por la junta militar o sea tuve la suerte de poder actuar en la defensa de los derechos humanos de latinoamericanos excepcionales entonces nosotros podemos pensar que si usted de verdad lleva todos esos recaudos a la haya puede hacer algo para que el mundo entero se dé cuenta exactamente de cuáles son las violaciones a derechos humanos que se están adelantando aquí en el país yo voy a aprovechar esta conversión contigo yo presidí el debate en el Consejo de Seguridad sobre el fin del apartheid en Sudáfrica con la presidencia de Mandela que todavía no era presidente y de Kler que era el presidente Blanco y ahí comienza algo que se llama en las Naciones Unidas la fórmula ARRIA que sigue siendo una fórmula utilizada diariamente por el Consejo de Seguridad que ha permitido abrir el Consejo de Seguridad de una manera mucho más democrática y ahí comenzó una larga lucha por defender los derechos yo me acuerdo ¿pero qué significa eso? no sé la palabra que usted hizo el apellido es ARRIA la fórmula le pusieron mi nombre una fórmula que permite que el Consejo de Seguridad reciba por ejemplo Arafat lo recibimos no siendo mismo el Consejo de Seguridad a Mandela lo recibimos no siendo presidente al presidente al secretario general de la Cruz Roja al Joel Goldstone que es el que da esa es la fórmula se llama la fórmula ARRIA es la única fórmula de las Naciones Unidas que tiene un nombre de una persona y es una cosa que por cierto me llena de mucha satisfacción fue muy generoso de la gente de las Naciones Unidas para así se llama se llama la fórmula ARRIA ¿y con esta fórmula podrían recibir a quién allí? instituciones personalidades que no son miembros del Consejo de Seguridad eso no era posible por 50 años ¿por eso usted cree que lo van a recibir? bueno es lo que te quiero decir yo una larga lucha yo me recuerdo cuando yo luchaba por los derechos de los musulmanes en Bosnia que fueron masacrados 200.000 en Venezuela decían algunos ¿y qué hace Diego ARRIA defendiendo a los musulmanes? ¿acaso eso nos interesa a nosotros? yo siempre decía todo lo que afecte a un ser humano en cualquier lugar del mundo nos afecta a nosotros porque nosotros podemos ser los próximos claro yo nunca me imaginé ni me pasó jamás por la cabeza que yo vendría un día a llevar el caso de los abusos contra los ciudadanos venezolanos a instancias internacionales y pensé que como nosotros éramos un país tan prestigioso al punto fíjate que nosotros fuimos candidatos al consejo de seguridad y éramos 182 países en ese momento sacamos 170 votos los demás los demás eran porque estaban ausentes o sea el mundo nos dio un consenso consenso que por supuesto como tú sabes perdimos ¿y el mundo cómo nos ha abandonado ahora? bueno el mundo no es que nos ha abandonado hay tantos problemas en el mundo cuando nosotros estamos en una cola es como ir a la Comisión de Derechos Humanos Interamericana de Derechos Humanos hay una larga espera porque hay sopor 200 casos Venezuela tiene el régimen venezolano actual yo lo llamo el triple coronado olímpico de las violaciones de los derechos humanos nadie en la historia de América Latina ha recibido tantas denuncias como ha recibido el jefe del Estado de Venezuela ¿y tengo que volver a lo mismo de antes? ¿y no pasa nada? sí pasa fíjate que yo negociaba con Miloso de hecho en Yugoslavia y le dije mire nosotros hemos creado un tribunal penal internacional que va a juzgar a las personas que abusen de sus ciudadanos cometen delitos de la deshumanidad y Miloso me miraba con una gran arrogancia y me contestaba yo no le decía que era él que le íbamos a juzgar 10 años después mi querida amiga yo regresé al tribunal penal internacional y fui el principal testigo contra Miloso de hecho en el juicio Miloso de hecho como ahora lo voy a hacer contra otro y fui también testigo a favor del comandante musulmán que defendió la población este que va el apellido es muy difícil pronunciarlo este que usted va a hacer ahora testigo a mi me costó mucho trabajo también aprender a pronunciarlo este señor está acusado de crímenes terribles contra civiles es el más importante era el jefe nos llamaban el presidente de la república sérvica que era la república sérvia dentro de Bosnia es el otro carnicero de los Balcanes un psiquiatra por cierto caramba y con él también negociaba esa es la foto que tú tenías de él tengo una foto vamos a mostrársela al público porque no que tenemos que ir al corte que tenemos que ir al corte no ah que está ponchada la foto es verdad pero usted hablaba con él si claro eso es en Belgrado en el aeropuerto de Belgrado yo iba presidiendo la misión de las Naciones Unidas durante la guerra y como estaba en guerra en el aeropuerto de Belgrado ese se llama Radovan Karadishik y ahora estaba después de 15 años huyendo de la justicia lo agarraron y yo voy a ser testigo contra él en el mes de febrero o marzo y será condenado seguramente por genocidio este pensaba también que jamás en la vida sería cuando usted fue a conversar con él allí ¿el qué le decía? yo llegué ese día al aeropuerto ese día el primer día de las sanciones nuestras contra Yugoslavia y estaba no podían tener vuelos el aerón fue en el aeropuerto y yo llegué como con 60 soldados suecos que eran los que me escoltaban en esa oportunidad y Karadishik que es un tipo que aparentaba ser un encantador y tal realmente un criminal y yo venía de visitar Sebranitza que estaba sitiada por los serbios y él me venía a negar todo lo que yo he visto yo he visto niños despedazados por bombas y él decía que eso no había sucedido yo había tomado fotos todo un criminal como buen psicópata escondía y negaba todo lo que estaba sucediendo caramba terrible eso va a ser en qué mes embajador el proceso ya ha comenzado él es su propio abogado como mi lo suyo y debe ser entre marzo abril de acuerdo como vaya el proceso pero allá también voy a ir y espero un día ir contra el general Miládech que es el otro el último que falta de los serbios que cometieron todos estos crímenes donde murieron 200 mil personas y todos ellos pensaban que jamás en la vida la justicia internacional los alcanzaría si los alcanzan y tú claro que sí tenemos que hacer publicidad fíjese aquí se dice que no estamos en guerra pero son cientos cientos de venezolanos que mueren 140 mil todas las semanas más que en Irak por cierto exactamente y supuestamente no estamos en guerra pero además el presidente de la república tiene el tupé de decir en la asamblea nacional y en cadena nacional que bueno que él no tiene la culpa de eso y uno se pregunta y si el estado no hace nada por la seguridad de los venezolanos entonces quien lo hace porque es que entonces andan persiguiendo todo el tiempo a las policías de las gobernaciones y las alcaldías que no son o que son contrarias al oficialismo si ellos no son los responsables quienes son yo le quiero preguntar para que me lo responda al regreso se puede ser tan permisivo y que no pase nada que no haya una ley no aquí porque aquí no hay justicia ya hemos visto lo que está pasando con los diputados ya hemos visto lo que está pasando con la jueza FIUNI ya hemos visto todo lo que le está pasando a todo aquel que piensa diferente al presidente de la república y a su grupo ¿no? en el mundo entero podrán ponerle atención a lo que está sucediendo en Venezuela eso nos cuenta en la próxima partida venimos amigos con más yo prometo seguimos entonces resulta que en Venezuela no hay justicia la justicia está secuestrada por el ejecutivo y en los tribunales internacionales es tan lento y entonces los venezolanos nos sentimos tan desprotegidos aquí la única persona segura en el país es el jefe del estado sin embargo es el que dice todo el tiempo que lo van a matar por cierto protegido hasta por cubanos no confían en los venezolanos sus jerarcas son los más protegidos en Venezuela hay lo que llamarían internacionalmente una guerra de baja intensidad cuando el jefe del estado dice que no es responsable la constitución dice que el jefe del estado es responsable por la seguridad de los ciudadanos eso hay que recordárselo de una manera categórica pero en edición yo me recuerdo se puede ser culpable por omisión claro por incompetencia por omisión claro no quiero decir y también por intención pero evidentemente no puede ser ese el caso yo me recuerdo cuando el jefe del estado le dijo empezando su gobierno a la presidenta de la corte suprema y a su ministro de la defensa si un niño tiene hambre usted no cree que debe robar usted que cree ministro le dijo a la doctora Sosa y al ministro no recuerdo que el ministro de la defensa Raúl a Salazar a Salazar yo dije caramba aquí han sentado inmediatamente han puesto luz verde para que la gente robe en la medida que tenga hambre yo oí al presidente hace un par de días decir galpones busquen su galpón y yo y dámelo en un español que le dice dámelo dame a mí y yo lo expropio eso es un incitacional delito eso es convertir a gente decente en maleantes en asaltantes en saqueadores esto es otro delito y eso por supuesto llevará a la violencia ¿por qué el presidente hace eso constantemente? le pregunto porque bueno una vez se dice ¿pero qué es lo que está buscando el presidente? el presidente está buscando una guerra civil entre los venezolanos porque la gente que tiene un galpón que a lo mejor edita el fruto del trabajo de toda su vida ¿por qué se lo van a quitar? pero es que hay dos cosas la primera el presidente concibe a los venezolanos como un objeto los almacena ¿a quién se le ocurre? ¿en qué lugar del mundo se le ocurre? que van a alojar en galpones a la gente o pasar una ley que se llama refugios dignos yo creo que a los venezolanos hay que decir mire usted tiene derecho a tener una vivienda digna no un pedazo de galpón usted no tiene que estuviera arrimado en Miraflores ¿pero por qué el presidente usa todo el tiempo la palabra digna? ahora el apellido de todo es digno una ley digna un refugio digno porque es lo más ausente ¿será porque a veces falta dignidad en el gobierno? es lo más ausente en el país el concepto de dignidad porque tratar a los venezolanos por ejemplo yo a veces reflexiones digo que los venezolanos piensen que ir a un pequeño cuchitril en un cerro para que te atienda un médico cubano sin instrumentos es una maravilla no eso es un horror en lo que un venezolano merece es una dignidad merece tener un buen hospital buenos médicos buenos equipos pero han reducido la autoestima a los venezolanos está muy reducida ya piensan que es suficiente a ese grupo de personas que den un poco de leche o de café no ellos tienen otro tipo de derechos y derechos muy superiores y yo creo que hay que ser golpear un poco la sensibilidad de los venezolanos ¿cuáles son sus derechos? sus derechos son mucho mayores que eso no es vivir arrimado no es vivir almacenado es vivir dignamente el concepto de dignidad existe para ellos como ellos viven la riqueza en la cual viven los jerarcas del régimen los familiares del jefe del estado es oprobiosa esa contrasta terriblemente con el tratamiento que les dan a estos refugiados que los tratan los arriman vivir arrimado en Venezuela tú sabes es una cosa muy triste pero además hay gente que que opina que el presidente de la república está llenando las instituciones del estado como por el Miraflores el Palacio Blanco la Cancillería de estos venezolanos para utilizarlos como escudo humano quizás porque piensa que en algún momento pues la población harta cansada se puede levantar que puede tener algún tipo de bueno no sé yo creo que para ese momento se habrán ido todos los arrimados porque entiendo que los tratan tan indignamente por supuesto quien puede vivir en un sitio donde hay un baño etcétera pero es que el concepto de pensar que tú puedes arrumar a seres humanos de meterlos en un edificio público que no tiene las facilidades es un concepto indigno subhumano y de desprecio yo siempre he pensado que el jefe del estado desprecia a los venezolanos y que el jefe del estado es el principal enemigo de los venezolanos y por qué lo digo lo digo por la manera como él los trata él piensa que la felicidad de un venezolano es que le den medio litro de leche o un kilo de café no yo quiero que le den una buena educación que le den oportunidades de tener un buen trabajo digno que le den oportunidades iguales que le permita a un hijo de un barrio acabar estudiando la iglesia a Harvard y no en una ficción en la cual le están robando y estafando su futuro él está empequeñeciendo el tamaño del futuro que los venezolanos tienen derecho y yo creo que lo que nosotros tenemos que recuperar es justamente en una sociedad aspiracional como la venezolana dice no usted tiene derecho a todo los horizontes son mayores porque usted va a pensar que usted va a vivir en un refugio digno o que usted va a vivir en un galpón cuando el jefe del estado vive de otra manera sus jerarcas de otra manera y los que han enriquecido de otra manera eso es un crimen contra los venezolanos yo vengo diciendo que Chávez ha ejecutado a muerte el futuro de Venezuela es una sentencia que debemos detener de cualquier manera y la constitución permite tiene amplios campos para nosotros impedir que esa tragedia acabe con los más pobres y con los más jóvenes de los venezolanos usted ve al presidente de la república poniéndole la banda a un sucesor no y si no lo vemos entonces ¿qué hacemos? no lo veo por lo siguiente yo creo que el costo de su salida democrática es tan alto porque él sabe él y sus principales colaboradores saben que se los disputará la justicia internacional y justicia es nacional por supuesto la nuestra porque en Venezuela hay suficientes recursos legales como para haberlos procesado a él y a muchos de ellos hace mucho tiempo pero como no hay justicia en Venezuela para ellos no la hay hay una criminalización de la justicia contra el resto de los venezolanos yo no lo veo además ya las declaraciones del general Silva Rangel de que tumbarían en natamente que hizo el presidente de la república promueve a un general bueno y un general que está indiciado por los Estados Unidos por cooperador con el narcoterrorismo en venta de armas a las fuerzas y en operaciones de lavado de dinero o sea ocurren hechos que el mundo no creas tú ni tú no pasan desapercibidos esa fachada que le costó al país 90 mil millones de dólares porque eso es lo que ha costado los regalos a Venezuela del exterior es la campaña de personalismo más costosa en la historia seguramente del mundo con 90 mil millones de dólares que nosotros hemos desperdiciado no habría gente arrumada en la cancillería o en las oficinas públicas ni en galpones tendrían viviendas ni en la calle y los niños en la calle no estarían en la calle y mira cómo han querido acabar con las con las aspiraciones de una sociedad venezolana y reducirla a mediocridad es realmente deplorable embajador pero entonces si no vemos esa alternabilidad democrática como la hubo en los 40 años este entonces que vemos a un Chávez perpetuo en Miraflores como él quiere yo veo lo siguiente él está por ejemplo yo veo ahora en las discusiones en la asamblea nosotros yo sugerí que nosotros tendríamos que desconocer todas las leyes que se pasaron el 26 de septiembre hicimos una lista que la firmaron más de 15 mil personas es verdad algunos que piensan que 15 mil personas no es nada cada persona es una persona y es el 100% de cada persona yo creo que los políticos deberían pensar en esos términos y decir que si era necesario después abrogarla pero la otra cosa que decía era que por ejemplo el presidente dice que va a retirar la ley habilitante en mayo pero ya dijo que no pero ya dijo que no si pero fíjate como que en mayo tiene que hacerlo en ese momento y ahora en un español que no es en chino le dijo como tu sabes le respondió a la mano extendida de algunos demócratas nuestros le respondió con una grosería será que hoy leía yo una cosa que nos manda que manda siempre Alberto Rabel todos los días y él decía que este llamado al diálogo y esta posibilidad de recortar la habilitante del presidente había sido sencillamente para tapar el impase con el Sousa si efectivamente yo creo que hubo una intervención de Brasil Lula porque el problema era el siguiente que si él seguía con el tema del habilitante Brasil por ejemplo en el consejo permanente de la OEA no podía negarse a votar contra Venezuela porque sería desconocer la existencia de la carta interamericana entonces que pasó ahora que Chávez ya habló con Lula ahí hubo yo estoy convencido de que hubo una intervención de Lula en esa materia para que no tratar de evitar la discusión en el consejo interamericano pero ahora otra vez vuelve a la carga por cierto ese día que yo vi yo creo que Chávez siempre gana tiempo él es siendo un militar de quinta él sabe que la tregua es la que utiliza un soldado cuando está perdiendo él está perdiendo y por qué la oposición siempre le da la tregua esa es una pregunta que es muy incómoda contestarla pero yo nunca lograba entender el momento en que una persona pide la tregua es porque está perdiendo y en los armisticios en los temas militares la gente avanza al máximo que puede para poner su bandera él la puso en mayo y nosotros hemos ido a aceptar el armisticio de la tregua ahora parecía que estábamos contentos con que fuera hasta mayo de aquí a mayo es como perdóname que me salte un poco lo que siguen pensando en el 2012 por ejemplo en el tema de las elecciones yo digo elecciones de qué en el 2012 qué país vamos a tener qué país nos vamos a encontrar están acabando la democracia diariamente de aquí a mayo mira puede estar instituido ya el poder popular en Venezuela porque el presidente va avanzando nosotros nos entretenemos en la asamblea hablamos de problemas fundamentales la salud la educación pero el poder popular como lo ven de él pareciera que no es malo ahora que es el poder popular realmente eso me lo va a decir en la última parte del programa además quiero que conversemos además le he estado leyendo que usted habla de la necesidad que tiene el país de la reconciliación yo creo que leemos un poco de eso porque cómo nos reconciliamos cuando tenemos un presidente que insulta constantemente por la televisión que violenta a sus seguidores para que ataque de alguna manera a los que no están con él cómo se hace cuando tenemos en la asamblea nacional una bancada oficialista que en vez de presentar números reales lo que hace es insultar a una bancada que fue electa popularmente con los mismos votos que fueron ellos electos o con más exactamente con el 52% o sea tienen todavía mayor aceptación en la gente pero lo que hacen es atacarlos lo que hacen es tratar de humillarlos lo que hacen es decirles asesinos bandidos cómo hacemos para reconciliarnos en ese ambiente eso me lo cuenta en la próxima parte ya venimos amigos ya es la última parte yo prometo así que quédese ahí ya estamos en la última parte del programa y bueno es duro hablar del tema de la reconciliación cuando tenemos un país tan dividido tan polarizado además con un presidente que le encanta la violencia de todo tipo verbal moral de todas las formas pues yo hablo de reunificación porque el proceso de reconciliación es aún mucho más complejo más difícil yo participaba en ese proceso por ejemplo después de la guerra civil en El Salvador he participado en los Balcanes en Yugoslavia en Bosnia he estado en Somalia y he visto que esas sociedades enfrentaban problemas mucho más difíciles que el nuestro a pesar de que nosotros pensamos que el nuestro es el peor hay sociedades donde han estado sometidos al problema étnico-religioso que por cierto aquí han tratado también de introducir yo he visto en las conversaciones en barrios incluso con gente afiliada más al régimen que en las cuestiones básicas los venezolanos estamos de acuerdo por ejemplo la propiedad la gente dice no, lo que es mío es mío que es igualdad igualdad es que me respete igualdad es que tener iguales oportunidades la masa fundamental de los venezolanos estamos completamente de acuerdo en eso yo estoy convencido que el día que no haya un pequeño grupo de personas tales como el jefe del estado que son los desestabilizadores los que se han promovido la división el odio entre los venezolanos nosotros nos vamos a reunificar con una rapidez impresionante ahora eso va a requerir de parte de todos tolerancia más que tolerancia aceptación amplitud inclusión y otro no solo otro lenguaje sino otra manera de ver y manejar el país en el cual las oportunidades sean parejas sin olvidarse el recorrido yo te veo a ti y pienso en tu padre que es uno de los creadores de la democracia en Venezuela en Venezuela nos han querido borrar toda la historia de los hombres que hicieron la democracia no solamente eso que nos dicen que todos son unos bandidos y unos ladrones yo reflexioné el otro día todos los que estamos ahora ninguno luchamos por la democracia tu padre y los que estaban detrás fueron los que lucharon por la democracia por eso tal vez la gente no valoriza suficiente lo que es el esfuerzo de preservar la democracia porque no luchamos para conseguir lo que personas como el doctor Pérez Díaz hizo y otros venezolanos tan distinguidos yo creo que nunca tendremos y los venezolanos no entendemos que si no nos reunificamos en base a valores compartidos nunca tendremos más un país estable un país con progreso un país con horizonte nunca lo contremos antes de todavía nos quedan unos minutos y yo le había preguntado también sobre el poder popular el presidente siempre habla de un poder popular los diputados hablan de un poder popular ¿de qué poder popular? ¿de qué poder popular estamos hablando cuando tenemos cientos de damnificados de la última tragedia pero tenemos cientos de las del 99 y tenemos cientos más de damnificados de las lluvias constantes en Venezuela cuando tenemos un país que no tiene vías de penetración porque se cayeron porque ya las autopistas también están en un mal estado las principales calles avenidas también o sea ¿de qué poder popular estamos hablando cuando no hay empleo? ¿de qué poder popular estamos hablando cuando al día de hoy no se consiguen en el país mantequilla aceite harina alimentos que nos faltan es más es más el papel todavía está faltando también cosas tan indispensables pero los próximos meses en medicina en alimentos cuando nos han supuestamente como dice el presidente para hablar de una devaluación habla de unificación cuando es una devaluación terrible la que hemos sufrido donde todo nos cuesta el doble ¿de qué poder popular? ¿qué poder popular es ese? él ha hablado del poder popular en el fondo él está hablando de todo el poder para Hugo Chávez estas leyes por ejemplo del poder popular que se está se deja un poco de lado han montado todo el aparataje institucional para crear en Venezuela una asamblea popular paralela para crear incluso la elección de segundo grado del presidente de la república por eso yo me refería en el 2012 en el cual el presidente puede ser electo por el sistema comunal ese poder popular como tú sabes está inspirado en el sistema cubano en el sistema de Libia de Gadafi y originalmente de los soviets que lo abandonaron hace muchos años y el de los chinos nosotros estamos como sabes 50, 60 años siguiendo en la historia atrasados de todos los movimientos pero esto es el estrangulamiento la eliminación de la democracia en Venezuela nosotros podemos discutir la ley habilitante mientras tanto nos van a aplicar el poder popular y el poder popular es el fin de la democracia en Venezuela y yo creo que eso hay que resistirlo de todas las maneras yo cuando pienso en el poder popular pienso más en el muro de Berlín ¿por qué cayó el muro de Berlín? cayó el día que el poder popular sin que nadie lo convocara empezaron a pasar de otro lado y fíjate que nadie sabe y yo lo he dicho varias veces quién fue el primero que pasó quién los convocó quién eran sus líderes no, no tenían líderes eso sí era el poder popular porque el poder popular buscaba la libertad la apertura y en Venezuela puede suceder exactamente lo mismo en la medida en la medida en que los venezolanos entiendan de que tienen deberes pero también tienen derechos que se los están violando abusando y que sus derechos pueden ser mucho más grandiosos que una lata de café o un litro de leche y que sus horizontes y sus derechos van a ser parte del mundo y de las oportunidades maravillosas que hay en el mundo y de la mejor calidad de educación y de sanidad y que no les estafen el futuro a los venezolanos yo creo que esa va a ser la manera de promover una reunificación que será para mí indispensable ¿Qué papel va a tener en este presente y en un futuro digamos resplandeciente Diego Arria? ¿Qué quiere Diego Arria? Pues mira te lo digo muy francamente yo tengo 12 años diciendo lamentablemente lo que iba a pasar en Venezuela yo soy parte de un esfuerzo colectivo yo le puse un nombre a un esfuerzo que nosotros tenemos que se llama Rescatando Venezuela yo quiero ser parte de ese proceso de rescatar a Venezuela que para mí es un proceso colectivo por ejemplo pensar yo me imagino lo que tú estás pensando no, yo no estoy pensando nada pero tú no me preguntas pero yo te lo voy a contestar en Venezuela cualquier esfuerzo inmediatamente se vincula a una aspiración superior yo encuentro que en este momento hablar de aspiraciones superiores al 12 es hacerle un flaco servicio a Venezuela nosotros tenemos que concentrar la atención de los venezolanos en los próximos días semanas y meses el drama de Venezuela el futuro de Venezuela se va a jugar antes del 2012 esperar al 2012 y poner todas las esperanzas centradas en ese momento yo creo que sería un delito que estaríamos cometiendo contra el futuro y fíjense que este programa está saliendo este domingo 23 de enero 52 años que se acabó con la última de las dictaduras militares digo la última antes de la que tenemos porque aparentemente con lo que estamos viviendo por si no es democracia entonces tiene otro nombre fue el poder popular en el poder popular en su dimensión más amplia porque se conjugaron también con las fuerzas militares cívico-militares fue un movimiento popular en el cual nacimos nosotros y donde tú estás muy contenta porque tu padre fue muy orgullosa muy importante muy orgullosa y yo creo que todos estamos muy comprometidos en no perder y no dejar perder lo que queda democracia y todo lo contrario hacer todo para rescatarla y ahora no pongamos todo al 12 el problema es ahora embajador muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí conmigo con nosotros bueno siga luchando estamos pendientes de la Haya no te quepa la menor duda que no dejará de ser estoy segura que así va a ser bueno y vamos a estar muy pendientes entre los meses de abril y mayo a ver cómo le va en la Haya tú también quieres ir a la Haya hay muchas reservaciones a mí me encantaría acompañarlo de verdad que sí muchísimas gracias sobre todo como periodista verlo ¿no? cubrirlo muchas gracias muchísimas gracias de verdad por haber estado con ustedes amigo hasta un próximo yo prometo